Música Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este programa, a esta hora y a las nuevas difusiones. Hoy día tenemos Nutrición en la Infancia inaugurándolo con ustedes y yo quiero saludar perfectamente porque vamos a intentar llegar a vuestras casas, a vuestros hogares recalcando un poquito con relación a cómo alimentar en forma sana y saludable a nuestros niños más pequeños y a la familia en general. Lógicamente, hoy día yo estoy con ustedes, vamos a tener a invitados muy, muy especiales y les comento que vamos a tener momentos agradables, muy agradables, con el chef Adolfo Perret, con quien haremos algunas presentaciones bastante interesantes porque además él quiere impulsar algo que a mí me parece importante. Ustedes todos conocemos a nuestro querido Chompitaz, que él siempre habló que la vitamina que utilizaba su madre era la vitamina O de la olla y eso es lo que con Adolfo se quiere impulsar, la vitamina O regresando a nuestras cocinas para tener cosas saludables, sanas, de la temporada y hablar de los diferentes productos que nosotros tenemos que deben estar al alcance de toda nuestra familia y es por eso que nosotros vamos a privilegiar siempre los costos y los productos de temporada. Hoy día el tema general de introducción era con Adolfo y la vitamina O para alimentar a los niños pero nosotros también vamos a tratar un subtema el pescado en nuestra mesa, su importancia y conservación. Para hablar de este tema está con nosotros la licenciada Fanny Requena Vela ella es del CITE Pesquero Callao, Instituto Tecnológico de la Producción. Lógicamente también quiero hacer un agradecimiento muy especial a Munay con una aliada nuestra que siempre nos apoyamos especialmente para tener el concepto de lo que significa una alimentación sana saludable y por la presencia de los importantes nutricionistas que desfilarán por este programa porque con el único objetivo que se hace es llegar a nuestros niños y algo que vamos a privilegiar como es la papilla cómo preparar la papilla, cómo hacer esa papilla qué productos se tienen que usar productos de animal, en qué momento productos vegetales, en qué momento de verdad es un tema muy interesante y siempre vamos a privilegiar algo el agua el agua es el mejor alimento para el ser humano desde pequeñito hasta el día el día último de nuestras vidas el agua es inconfundible así es que sin más ni más les presento a la licenciada Fanny su saludo y nuestro agradecimiento por estar acá y hablar pues de estos productos maravillosos que nuestros mares, nuestros lagos nos dan más bien agradecerles por la invitación siempre es bueno promover el consumo de nuestros productos oribundos y principalmente de nuestros recursos pesqueros el Perú es un país que tiene mucha riqueza hidrobiológica tanto en el mar, en sus ríos, en sus lagos y tenemos que saber aprovecharlos en beneficio de toda la población conociendo todas las particularidades de las especies pesqueras eso es muy importante también quiero recalcar y aquí me están haciendo recordar que nosotros aparte de salir por salgalutv, inversiónenainfancia.net también estamos llegando a sus hogares por el canal 11.3 TV Digital lo cual nos permite tener un mejor y mayor alcance para llegar a sus casas si bien es cierto que en estos momentos tenemos un cierto conflicto con la adquisición de este producto del pescado en general ¿no? ¿por qué a veces es difícil llevarlo a la mesa y por qué a veces las mamás sienten la resistencia de comprar el producto especialmente porque aún nosotros seguimos siendo familias numerosas mínimo 5 por familia hay diferentes motivos por ejemplo uno es el hecho de que la ama de casa no tiene suficiente certeza de que el producto que está adquiriendo es de calidad lo primero es que el pescado asegure el estado adecuado del consumo y para ello tiene que tener la cadena de frío permanente desde la captura hasta que llegue al mercado ¿no? cuando la ama de casa no ve esas condiciones viene la incertidumbre ¿no? el hecho de que si será bueno ese producto para la familia ¿no? entonces hay ciertas normativas que ya tienen varios años ¿no? por ejemplo la norma 040 en la cual se especifica cuáles son las condiciones para lo que es la conservación de los productos pesqueros ¿no? y para todo lo que es el expendio sin embargo es limitado su práctica sobre todo en los mercados regionales ¿no? si en Lima tenemos problemas peor aún lo observamos en el interior ¿no? ahora de acuerdo a las especies también y de acuerdo a la abundancia el periodo es que los costos de las especies van a ir variando ¿no? de repente la parte económica también puede ser una de las limitantes para que sea su consumo de forma adecuada ¿no? acuérdense de que las especies más abundantes por lo general también van a ser las más económicas y que las especies abundantes de nuestro mar al menos son las especies pelágicas ¿no? ahí está el bonito ahí está el jurel está la caballa está la anchoveta misma ¿no? que deberíamos valorarla cada vez más ¿no? las personas piensan que comprando un pescado un poquito de carne blanca o pensando que es de mejor calidad se quejan porque también son más caras son más caras porque también se encuentran en menor cantidad dentro de nuestro mar claro ¿cuál es la diferencia entre los productos que se obtienen del mar del mar profundo porque no vamos a hablar de la costa sino del mar profundo con los ríos y los lagos porque hay marcadas diferencias entre cada una de ellas sí en el mar lo que vamos a encontrar es los elementos digamos de nutrientes que requiere el pescado para que se pueda desarrollar lo que son los famosos omegas o los ácidos grasos poliinsaturados el omega 3 el omega 6 ¿no es cierto? eso es la particularidad de los productos pesqueros marinos en los pescados del lago y del río no vamos a tener esas características ¿no? esos pescados no van a concentrar esos omegas pero sin embargo todos los recursos hidrobiológicos son fuente de proteína ¿no? son fuente de proteína son fuente de hierro ¿no? entonces la ventaja del pescado marino principalmente radica en la concentración de los omegas de los grasos poliinsaturados y también el tipo de alimentación que reciben en sus hábitats porque eso también como que cuando uno ve las investigaciones especifica que lo más importante es ir a las aguas profundas y porque los animales entre comillas serían un poco más limpios que los que se encuentran más cercanos a las costas ¿no? en el mar hay especies que se acercan a la costa pero también existen las especies que viven las pelágicas que están más cerca de la superficie y las especies que están más hacia el fondo son muy distintos ¿no? son muy distintos porque las especies que se encuentran más hacia el fondo son especies que no se mueven tanto o no se trasladan tanto para alimentarse ¿no? su movimiento es mucho más lento en tanto que las especies pelágicas son las que se trasladan con mayor velocidad o continuamente en busca justamente de alimentos y mejores condiciones de hábitat ¿no? sobre todo por la temperatura del agua que son de aguas frías definitivamente las especies que se movilizan más van a tener que tener una reserva energética que les permita justamente trasladarse ahí viene la función de las grasas esas especies pelágicas son mucho más grasosas que las especies que están en la profundidad esa es la diferencia en el mar ¿por qué es la recomendación de consumir estos alimentos? porque muchas mamás y ahorita nosotros tenemos una población infantil con bastante problema con anemia con la nutrición crónica infantil en procesos que el país no lo merece porque de verdad un país gourmet como nosotros con la cantidad de productos que nosotros tenemos y que digamos que tenemos niños desnutridos en nuestro medio es como ir contra la ley por ejemplo todas las investigaciones que se han hecho y todas las políticas que se están haciendo con respecto a la nutrición está enfocado justamente a la desnutrición infantil desnutrición crónica y a la anemia pero todavía no han ido viendo la deficiencia de los ácidos grasos de los omegas en el desarrollo del niño que son fundamentales sobre todo para el desarrollo del sistema nervioso del cerebro definitivamente un niño con desnutrición o un niño con anemia que sabemos que tiene déficit en el consumo de alimentos es más que seguro también tenga un bajo consumo de omegas exacto entonces es por eso que en la mayoría de los programas alimentarios que está dirigido a niños siempre se incluye el producto pesquero porque es necesario tener una fuente de esos nutrientes sí que son muy importantes porque además si queremos niños que no tengan anemia que no procesen que estén sentados dormidos en las carpetas porque su sistema neuronal pues no está bien desarrollado entonces imposible que ellos vayan a aprender pero antes de finalizar esta parte queremos ir a un pequeño video les voy a informar que es un micro informativo que es producido aquí en el Perú del Ministerio de la Producción y es una nota sobre la importancia de comer pescado sobre todo para los más chiquititos esta iniciativa pues es muy importante así que si la podemos ver por favor Mi Pescadería Tu Pescado del Día llegó al Parque El Vivero en San Miguel gracias a un trabajo coordinado con la municipalidad más de 300 vecinos de la zona tuvieron la oportunidad de llevar a casa pescado fresco y conservas peruanas de pescado en tanto más de 100 estudiantes de la institución educativa Amiguitos de San Martín en El Callao aprendieron de manera didáctica y divertida los beneficios de comer pescado produce a través del programa nacional a comer pescado continúa trabajando por la intervención educativa nutricional Pero antes de irnos a un corte yo creo que vale la pena que todos nosotros entendamos qué significa el famoso Omega porque lo escuchamos en todas partes que tienes que tomar Omega ahora venden Omega en cápsula que los pescados que se llaman pescados azules tienen un alto contenido de Omega 3 Omega 6 y todos los Omegas que le inventan y que nosotros estamos acostumbrados como bien señalabas antes de comenzar el programa sobre los pescados blancos desconociendo la importancia de la parte oscura que tiene el mayor concentrado de proteínas vitaminas y los famosos Omegas ¿qué son los Omegas al fin y al cabo? Los Omegas es parte de la grasa del pescado es un aceite son los aceites del pescado que son saludables cuando ustedes comparan una digamos la grasa del pollo ustedes van a ver que es una grasa sólida ¿no? pero cuando ustedes observan en el pescado notan que tiene grasa esa grasa acumulada esa grasa acumulada porque justamente su grasa es líquida es un aceite y toda grasa que sea líquida es beneficiosa y es más digerible es mucho más digerible y cumple diferentes funciones ¿no? ahora dentro de los Omega 3 del pescado se encuentra justamente el EPA y el DHA que siempre se enuncia en muchos de los de los productos para niños ¿no? sobre todo el DHA que es para el desarrollo del cerebro que eso es muy importante además hay un tema que nosotros lo queremos tratar definitivamente porque muchos de nuestros productos lo tenemos en conservas ¿no? y la recomendación es evitar las conservas pero mejor nosotros nos vamos a un pequeño corte regresamos exactamente para hablar ¿por qué es mejor el producto que está sin haber sido procesada ¿por qué es mejor evitar o minimizar el consumo de las conservas? por eso tenemos algunos ejemplos acá ¿y por qué debemos aprender a identificar el producto cuando está en buenas condiciones de poder adquirirlo y que no cause ningún tipo de intoxicación o alergia a los niños? así que nos vamos a un corte y regresamos enseguida en este año 2019 estamos renovados con la misma pasión y compromiso de siempre volvemos con la nueva programación de lunes a viernes a partir de las 4 de la tarde los lunes la primera infancia primero con todo lo que debes saber sobre el cuidado de los niños y niñas los martes experiencias que vale la pena conocer un programa dedicado a difundir las acciones impulsadas por gestores locales para mejorar la atención integral de la infancia los miércoles nutrición en la infancia con toda la información necesaria para orientar a las familias sobre la alimentación saludable especialmente de los más pequeños los jueves diálogo abierto un espacio para el debate entre los actores de la actualidad política y social contando con la participación de especialistas y representantes de la sociedad civil los viernes voz y opinión un programa para alzar la voz sobre los temas de importancia regional y local de la juventud peruana participa en tiempo real con sus preguntas y comentarios a nuestros invitados especiales todos juntos con la infancia en el corazón salgalú comunicación que nos acerca de la juventud de la juventud y Bueno, nosotros nos quedamos con este tema en el aire para saber sobre la importancia de lo que representan los pescados blancos, los pescados llamados azules, que siempre hay que marcar la diferencia, pero algo que es muy importante y que hay que saber reconocer cuando el pescado está en buena presentación y que puede ser consumida por todos nosotros, porque siempre hay ese desconocimiento y lógicamente cuando uno va al mercado, al supermercado o a donde vaya a comprar, siempre uno puede correr el riesgo de comprar algo que no es lo más saludable, ¿no? Sí, puede tener una confusión al momento de evaluar al pescado, ¿no? Los pescados azules, también llamados pelágicos, justamente se denominan así porque el lomito del pescado es azul, un azul iridescente, eléctrico, cosa que no lo vemos porque cuando ya llega al mercado ya está oscurecido, ya es casi un glisáceo, ¿no? Entonces, esos cambios también de tonalidad indican también la pérdida de la frescura en el producto pesquero, ¿no? Lo que uno tiene que darse cuenta, primero es la cadena de frío, ¿no? El pescado tiene que estar en una cama de hielo y cubierto con hielo, no está solamente sobre el hielo, sino que está protegido por completo, ¿no? Cuando uno lo evalúa, lo primero que va a ver son los ojos, ¿no? Que tienen que estar saltones y limpios, no puede haber, no puede estar sanguinoliento, no puede haber manchas de sangre, ni opacos, ni hundidos, siempre saltones. Luego, notar el opérculo, el opérculo es el cachetito del pescado, ¿no? Sí, eso, que están saliditos, ¿no? Eso, tiene que estar limpio, no puede estar sanguinoliento ni amarillento, ¿no? Cuando uno abre, los levanta, ¿no? Ve las agallas. Las agallas tienen que estar limpias, tienen que estar juntas, los filamentos juntos y si es posible pasar el dedito, tiene que salir una gomosidad y tiene que ser elástica. Cuando uno huele, ¿no? Tiene que tener un olor amar o simplemente neutro. No puede ser un olor oxidado ni metálico, ¿no? Tiene que ser un olor natural. Ahora ya no le dejan mucho tocar al pescado, ¿no? Pero si les dejan tocar el pescado, cuando uno presiona el músculo, ¿no? Que no es la parte de la pancita, sino que es casi la parte entre el lomito y la mitad, uno presiona ligeramente e inmediatamente se vuelve a su estado normal. O sea, él tiene que ser el músculo elástico. Y el porito anal, que es como el ombliguito del pescado, que está justamente abajo en la pancita, ¿no? Hay un huequito ahí. Tiene que estar completamente cerrado. No puede estar rasgado y tampoco puede salir por ahí ninguna parte del intestino del pescado, ¿no? Esas son las características básicas de un pescado de calidad. Hay niveles, hay niveles, ¿no? No quiere decir que si el pescado no presenta esas características idóneas, no se puede comer. Hay diferentes niveles, ¿no? Pero lo importante es tratar de que exista la cadena de frío, ¿no? Exigir la cadena de frío. Ahí tenemos un problema. Porque nosotros vamos al mercado o a donde vayamos, no existe ese protocolo, pongámoslo así, de conservación. A cualquier lugar que se vaya. Uno probablemente en algunos lugares vamos a encontrar el hielo y el pescado encima. En muchos lugares no vamos a poder ver las características porque ya los pescados han sido fileteados y solo vemos los filetes sobre una cama de hielo, pero nunca jamás, y quien no conoce, nunca va a saber qué pescado es, cuál es su procedencia, cuándo se ha pescado y si es sano y saludable para el consumo. Claro. En el caso de los filetes, ¿no? Por ejemplo, si es que todavía contiene espina, ¿no? Las espinas ventrales, las espinas cuando ya el filete tiene mucho tiempo o está ya muy seco, las espinas saltan, se levantan, ¿no? Y los miómeros que son los paquetes musculares, ¿no? Se van a ir abriendo. Entonces, eso ya es una pérdida de calidad en los filetes, ¿no? Pero uno tiene que ir observando con detenimiento y tratar de no adquirir esos filetes ya apanados. Ya. ¿No? Porque también los venden apanados. O sea, no. Si lo van a comprar como filete, el filete, pero observando todas esas características, ¿no? ¿Por qué no apanado? Porque el apanado va a enmascarar, ¿no? La calidad del producto. La calidad del producto. Aparte que nadie sabe cuáles han sido los insumos y las condiciones higiénicas para poder desarrollar ese proceso. ¿Qué pescados, de acuerdo a la estación que nosotros estamos, que es invierno, sería recomendable para dar a nuestros niños? ¿Y de verdad se les puede dar después de los seis meses? Porque hay toda una discusión relacionada con ese tema, ¿no? Sí, ¿no? El sistema digestivo del niño va a ir, digamos, desarrollando y madurando, ¿no? Dentro de los productos cárnicos, justamente es el pescado el que tiene mayor facilidad de poder digerirlo, ¿no? Entonces, entre los seis y siete meses se puede ya iniciar la introducción del pescado. Pero teniendo en cuenta, justamente, estas características de frescura y calidad. El pescado fresco, definitivamente, es con el que se inicia, ¿no? Pero hay que tener cuidado de las condiciones y utilizar especies en las cuales uno pueda separar con facilidad las espinas, ¿no? Porque eso sí le puede traer complicaciones al niño. Por ejemplo, puede ser fácilmente, en este caso, puede ser el perico, ¿no? Aquí sí se podría iniciar con especies de carne blanca, ¿no? Y ir progresando por especies de carne más oscura. ¿A qué mes debemos darle pescado? Porque yo he escuchado y he encontrado en las diferentes investigaciones, donde hablan, no se le puede dar si no está los ocho meses, no se le puede dar si no está el año, no se le puede dar... En fin, lo alejan bastante del producto. Pero he encontrado otras que dicen que desde un inicio, si no se les da a probar, los niños, al contrario, van a hacer reacciones alérgicas cuanto más tarde se le da. Ya, bueno, incluso en las recomendaciones del Ministerio de Salud se indica que ir introduciendo a partir de los siete u ocho meses, o sea, pero con mucho cuidado. El hecho está de que muchos tienen temor de introducirlos, porque justamente cuando uno no está seguro de cuáles son las condiciones... La calidad del producto, si ese producto, sobre todo los pescados de carne oscura, son muy propensos a la producción de histamina, ¿no? Y ese es el factor que podría producir un proceso de intoxicación, ¿no? Y eso hay que cuidar a nuestro niño pequeño, porque para un niño pequeño sí es grave. ¿Por qué no se recomienda los enlatados? ¿En los niños? En los niños, ¿no? En los niños, vamos a especificar, porque el adulto, bueno, se recomienda que sea no tan seguido, pero no se le prohíbe. Pero en los niños la recomendación es que mejor el producto sea fresco. Sí, ¿no? Y a partir del año tratar de introducir ya productos que podrían estar conservados, en este caso como en los enlatados, ¿no? En un niño pequeñito, de preferencia, como se está, todavía no tiene desarrollado el sentido del gusto, ¿no? No se le quiere que se esté dirigiendo ni a los alimentos salados ni a los alimentos dulces. Un producto ya desarrollado, ¿no? Generalmente acentúa algún tipo de esos dos sabores, ¿no? Por eso es que generalmente no se emplean. Pero sí, en los programas sociales del Estado sí emplean los enlatados para niños ablactantes, ¿no? Porque es la forma más segura para que ellos adquieran productos pesqueros, ¿no? A partir del año ya se pueden introducir productos ya enlatados, ¿no? Pero se inician con aquellos que no tienen salsas, ¿no? Son básicamente en agua y sal o con aceite. Sí, cocidos. Y la huevera, porque se supone que la huevera tiene mucha proteína, que es lo mejor. ¿Por qué no recomiendan a los bebés pequeños? Bueno, es la forma también de cómo se prepara, ¿no? En el caso de la huevera, por lo general tenemos la costumbre de utilizarlo frita, ¿no? Utilizar la zancochada tendríamos que ver cómo sería su comportamiento y qué tanto podría ser su aceptabilidad con respecto al sabor. Porque el sabor es fuerte. Sí, tiene un sabor bastante fuerte. Pero hay que hacer fantasía con el producto, ¿verdad? Claro, pero es cuestión de gustos, ¿no? ¿Pero un bebé puede comer huevera? Podría, podría sí comer, pero igual, siempre manteniendo la seguridad de la cadena de frío, la calidad del producto. Sí, y justamente hablando de conservación y preservación, vamos a ver otro video de las cuales ustedes producen. Pero en este sentido es un trabajo más de limpieza. A mí me parece muy interesante que no solamente se vea el producto, la calidad del producto, pero sí también para cuidar nuestros mares en estos momentos que nosotros sabemos que estamos sufriendo seria tragedia con los diferentes incendios que están arrasando nuestro pulmón. Entonces, también va por ahí el cuidado de nuestros mares, nuestros lagos, nuestros ríos. Y este es un pequeño documental para ver la limpieza en la ciudad de Hilo, donde se promueve la preservación del mar, la preservación del producto, y lógicamente donde todos nosotros nos vamos a beneficiar. Porque recuerden, un mar contaminado, lo que vamos a obtener es un producto contaminado. Un mar limpio va a ofrecer un alimento limpio. Así es que veamos este pequeño video. Produce realizó la decimoprimera limpieza de fondo marino en el DPA Hilo, que permitió una recolección de más de una tonelada de residuos sólidos entre llantas, cocinas, plásticos y fierros. Contó con la participación de la Municipalidad Provincial de Hilo, la Policía Nacional, la Escuela de Amfibios de Hilo, la Gerencia Regional de la Producción de Moquegua, la Administración del DPA de Hilo, entre otros. Las actividades de limpieza de fondo marino buscan concientizar a los pescadores, artesanales y público en general del cuidado de nuestro mar. Nosotros tenemos aquí una serie de productos que no tienen nada que ver con los pescados. Obviamente era muy difícil, ¿no? Porque sin tener la cadena de frío me ibas a cuestionar y criticar de cómo es que yo tengo acá una anchoveta o un salmón o una trucha o un bonito o un jurel sin tener la cadena de frío. Mal haríamos en presentar un producto así. Pero hay productos de nuestro mar y nosotros con la variedad de productos que tenemos en nuestro país, pues, como acompañantes. ¿Qué tal? ¿Cuánta recomendación hay? Porque también he escuchado, si le das a un niñito el pescado, pero que sea puro, cocido con un poquito de sal. Si puedes, le das un pedacito de camote, cocido, un pedacito de papa. Esa es una, ya antes de irnos al corte, esa es una buena combinación y qué tipo de frutas se le podía convencer. Bien. Bueno, en todo alimento, ya sea de los niños y también de las personas adultas, la recomendación siempre es que haya un producto de origen animal, ¿no es cierto? Productos de origen vegetal, ¿no? Y algún tipo, ya sea de cereal o tubérculo, ¿no? Entonces, mezclar papa con pescado, camote con pescado, no hay ningún problema. Le añadimos también algún vegetal y siempre en el niño pequeño que está lactante, siempre su cucharadita de aceite, ¿no? Las cantidades van a ir de acuerdo a la edad del niño, ¿no? Eso ya el minsa, por ejemplo, lo tiene bien, digamos, designado. Hay un protocolo también con ellos, ¿no? Sí, con ellos. Entonces, lo que sí es que tratar de emplear el producto, en este caso es el producto fresco, ¿no? Sin añadir agregados de sal, ¿no? Ni otros condimentos. Si es que le faltase algo de sabor, bueno, ¿no? Pero no es agregarle con, digamos, en cantidades exageradas, ¿no? Es solamente para dar un toquecito, nada más, ¿no? Sí, porque la recomendación es cero sal, cero azúcar. Claro. Y los productos tienen su propio sabor. El producto pesquero marino, en fresco, como las aguas del mar, son saladitas, ¿no? Se sabe salada, entonces el producto también es ligeramente saladito, ¿no? Entonces, tiene su saborcito. Cierto. Bueno, nosotros nos vamos a ir a un corte y vamos a ver cuál de estas frutas es lo más recomendable para empezar a darle a nuestros niños acompañados de nuestros pescados. Nos vamos al corte. El debate continúa. La situación de la primera infancia y las estrategias para su desarrollo siguen siendo tema prioritario en diálogo abierto. Programa semanal del Grupo Impulsor Inversión en la Infancia, donde tu opinión y participación es importante. Experiencias que valen la pena conocer es un espacio dedicado a difundir las acciones impulsadas por gestores locales para mostrar el trabajo municipal que se realiza para atender integralmente a la infancia. Muy pronto, tenemos una cita con Experiencias que valen la pena conocer. ELOHA Y regresar a la olla, que las mamás empecemos a preparar la papilla de nuestros niños, estamos haciendo esta insistencia de tener estos productos como el camote, la papa, tenemos acá una beterraga, que yo creo que la beterraga la tenemos que esperar un poquito porque para los bebés chiquitos es como todavía un poquito duro, un poquito difícil, como para poder ofrecerle, tenemos el tomate, las mandarinas, plátano, pera, manzana, pero cuando un bebé va a comenzar a iniciar su alimento sólido, con relación a las frutas recomiendan que sea o manzana o pera y fundamentalmente plátano, y el plátano de la isla que nosotros somos uno de los pocos países que producimos ese producto, no todos los países producen el plátano de la isla que es de preferencia para darle a nuestros niños, se comienza generalmente por frutas que sean fáciles de ya sea o de cocer o de aplastar, y que el niño también pueda deglutir sin mayor rechazo, o sea que pase facilito, por decirlo, entonces siempre es la opción de la pera, por ejemplo, que se aplasta prácticamente, no es necesario cocinarla, en el caso de la manzana sí se cocina, y el plátano tal cual, solamente se aplasta, entonces además porque mientras más tratamiento demos al producto, puede también existir un riesgo de contaminación. Claro, y pierde sus poderes, ¿no? Había un tema que vi la preparación de un plato que me pareció interesante, pero que ahí habían opiniones diversas, estaba un pescado, zapallo, y había las controversias de qué tipo de zapallo debía acompañar a ese pescado, porque hay algunos zapallitos que son con mucha nervura, y entonces la gente decía, no, hay que pasar por tamiz, hay que licuarla, hay que aplastarla, pero de verdad la mayoría de las personas no llegaban a un punto de acuerdo para saber cuál de los zapallos que se tienen, porque tenemos una variedad de tipos de zapallo, sería el mejor acompañante, tanto para nuestros niños pequeños, como para nuestros abuelitos, las personas de la tercera edad. En el caso del pescado, el pescado es no solamente fuente de omega 3, es fuente de proteína, es fuente de calcio, es fuente de vitaminas liposolubles, entre ellas está la vitamina A, el zapallo es una verdura que también es fuente de vitamina A, entonces cualquiera fuese la especie de zapallo que tengamos, cualquiera de ellas, son fuente de vitamina A, y no va a alterar ninguna de la estructura ni de los nutrientes del pescado, no va a alterar, no le va a quitar lo que tiene ya el pescado. Lo importante del pescado es saber emplear todo el pescado, utilizar en lo posible los ojitos, la colita, el espinazo, si se puede comer todo el pescado, mucho mejor, porque todo el pescado es fuente de nutrientes. Por ejemplo, hace poco ha habido un pequeño proyecto, para lo que es la promoción de los productos pesqueros en los colegios, en donde la FAO nos indicó el desarrollo de un producto, de una conserva de anchoveta, en donde se incluya toda la parte ósea, porque eso también era fuente de calcio. ¿Una hamburguesa de anchoveta? No, conserva. ¿En conserva? En conserva, como una especie de molido, o sea, un gratet, y se hizo, y se hizo y se aceptó por los niños, fue aceptado por los niños, les agradó, justamente porque lo que se quiere es que todo el pescado sea consumido. Ahí sí nomás no entró el cojito, porque el cojito es más duro para poder molerse, pero toda la parte ósea ingresó. Entonces, ese es el mensaje que se tiene que dar a la población. Del pescado se come todo, ¿no? O sea, no puede haber residuo. No es como otros alimentos que ustedes, ahorita está de moda el hecho de utilizar todo, la cáscara, los tallos, las hojas, ¿no? Tratar de utilizar todo, igual en el pescado. Te hago una pregunta, y hablando ya de la anchoveta, hablamos que es un producto bastante privilegiado, y que nosotros, pues, somos un país bandera, se podría decir, o éramos un país bandera de esta producción. ¿Qué tan importante es su consumo? ¿Y cómo de verdad debería llegar a las mesas? Porque lo más común es el frito, pero sin embargo hay toda una recomendación de evitar las frituras. A ver, en el caso de la anchoveta, es una especie, es la especie más abundante de nuestro mar, la que básicamente sustenta la actividad pesquera de todo nuestro litoral. Pero, lamentablemente, no necesariamente va al consumo humano. Todo el mundo sabe que gran porcentaje se va a la harina, y nosotros, pues, lamentablemente no lo aprovechamos como se debe. Ahora, es un recurso que es grasoso, o sea, es una especie, una de las más grasosas que tenemos, ¿no? Y la grasa del pescado, por ser un aceite poliinsaturado, es muy lábil, o sea, se deteriora muy rápido, se oxida. Entonces, si no se mantiene en la cadena de frío, no va a llegar a los mercados, difícilmente. Es muy difícil. Es difícil porque se va a deteriorar, ¿no? Es por eso que no se debe en los mercados, ¿no? Entonces, la alternativa que se tiene es siempre el uso del producto ya desarrollado, el hecho de las conservas. Ahí en el site pesquero es donde se ha desarrollado durante muchos años las diferentes líneas de las conservas de anchoveta en diferentes tipos de salsas y presentaciones, ¿no? Y eso es lo que se está tratando de promover, ¿no? Ya sea para el consumo interno como también para los pequeños emprendedores que desean luego exportar también, ¿no? Entonces, es importante, es importante valorar ese recurso y darle un valor agregado a ese alimento. Sí, yo creo que eso es muy importante, de verdad, para nosotros poder tener esta información. Pero ahora vayamos, pues, a tu centro de trabajo. ¿Cuáles son los nuevos proyectos? Tú eres nutricionista de SITE Pesquero Callao. ¿Cuáles son los proyectos que están realizando? Porque yo también sé que ustedes han hecho muchas campañas y siempre están trabajando para favorecer el consumo del pescado en sus diferentes especies. ¿Cuáles son los nuevos proyectos que tienen? Bueno, ahora el ITP, que es el Instituto Tecnológico de la Producción, está conformado por una red de SITES, ¿no? Nosotros somos el SITE Pesquero Callao, pero así como existe el SITE Pesquero Callao, también existe el SITE Pesquero Piura, ¿no? Existen también... Y cada uno ya se ha empoderado, ¿no? O sea, los profesionales del SITE Pesquero Callao ha ido y ha apoyado a las diferentes SITES, ¿no? Para que ellos también puedan desarrollar en sus centros y puedan brindar la asistencia técnica a los productores locales, ¿no? Y se desarrollan diversos productos de acuerdo a cada región, de acuerdo a la potencialidad de recursos de cada región, ¿no? Entonces, nosotros como SITE Pesquero Callao vemos por los recursos que se encuentran en el litoral, ¿no? O sea, siempre con la anchoveta y no solamente como productos en conserva o hamburguesas o nuggets, que son productos que se han ido, digamos, desarrollando durante años, pero que ahora también, por la ley 30021 de la alimentación saludable, es que también tenemos que ir regulando ciertos ingredientes, ¿no? Porque el pescado siempre va a ser saludable. Entonces, nuestros productos para apoyar la política y para apoyar la alimentación de la población necesariamente tienen también que regular sus ingredientes y sus formulaciones, ¿no? Y esa es la tendencia. Aparte de desarrollar otros elementos, como por ejemplo los hidrolizados proteicos, ¿no? Que están en plena investigación para poder ser utilizados como elementos enriquecedores de otros alimentos, ¿no? Hay un tema, y te vas a sonreír porque la vez pasada que estuvimos conversando también me sonreíste, sobre el famoso hígado de bacalao. ¿Qué tanta verdad hay en eso? Ya casi, casi estamos al final de esta conversación. ¿Qué tanto hay de verdad con el famoso hígado de bacalao? Que probablemente no lo hayas probado tú, pero tal vez tu papá sí, y le obligaban a tomar el hígado de bacalao. En los colegios se daba el hígado de bacalao. ¿Qué hay de cierto en ello? Claro, este, es una especie, ¿no? El bacalao no es una especie peruana, ¿no? De zonas nórdicas, y que concentran también grandes cantidades de grasa, de aceite. Tiene omega 3 definitivamente, ¿no? Pero su costo es elevado, ¿no? Elevado y que nosotros importamos y se comercializa mucho también en nuestras farmacias, incluso supermercados, ¿no? Para nuestros niños, cuando nosotros fácilmente podríamos consumir el pescado, ¿no? Comer anchoveta, comer jurel, comer caballa y brindarles, ¿no? Consumir de dos a tres veces por semana en nuestras casas estos productos, ¿no? Los productos pesqueros nuestros podría fácilmente compensar o incluso darle mayores ventajas que algo que estamos importando, algo que es mucho más costoso, ¿no? Cierto. Matado el misterio. Porque sí, yo me acuerdo que, mamá mía, nos perseguían con eso, por Dios, a consumirlo. Y al inicio, pues, como que llegaba como una promoción y después ya ahora se ha convertido en un producto de élite carísimo que no necesariamente llega a nuestras mesas. Te agradezco mucho, Fanny, por haber estado acá. De verdad que es todo un conocimiento y sobre todo saber por los diferentes proyectos que ustedes vienen realizando para difundir el consumo del pescado. Esta siempre será tu casa porque nuestra responsabilidad es dar a conocer estos productos y sobre todo me gustaría mucho quizás ver la anchoveta porque de verdad es muy difícil poder ver la anchoveta en vivo y en directo. Yo creo que la próxima vez vemos la posibilidad de llegar y ver este producto en su forma natural y en su hábitat. Sí, sí, de verdad que sería bueno que la gente conozca el recurso. O sea, es un recurso muy bonito. O sea, realmente es impactante porque tiene un color muy, muy brillante. Muy brillante. Es muy elegante el pescadito. Entonces, coman anchoveta. Si la encuentran en los mercados o en los supermercados, adquiéranla. Y en general todos los productos pesqueros. Pero sepamos reconocer y sobre todo solicitar la calidad, exigir la cadena de frío porque es una normativa y todos los municipios la conocen. Gracias. Gracias, Fanny, por haber estado acá. Nosotros nos vamos a un pequeño corte y regresamos con un pequeño video que nosotros hemos desarrollado para que ustedes vean sobre la importancia de la omega. La primera infancia primero nació con un solo objetivo. El poder dar a las familias y a los responsables del cuidado de los niños más pequeños toda la información para que ellos puedan crecer alcanzando todo su potencial. Muy pronto, un programa de música, tecnología, cultura, voz y opinión. Un programa para jóvenes. Música , Música , Veamos enseguida la importancia que contiene y que tiene nuestro Omega y después lo comentamos. Adelante. ¡Suscríbete al canal! Estamos con la ingeniero Melba Pasos. Ella es coordinadora del área de desarrollo para el consumo del Instituto Tecnológico de la Producción. ¿Cómo estás Melba? Hola Verónica, ¿cómo estás? Bienvenida al Instituto Tecnológico de la Producción y un saludo muy especial a Salgalo por el trabajo tan importante que viene haciendo. Bueno, ahora nosotros en esta secuencia vamos a hablar un poco de la importancia del Omega 3. Cuéntanos primero en palabras sencillas, ¿qué significa el Omega 3? Bueno, mira, el Omega 3 es un tipo de ácidos grasos. Los ácidos grasos son, digamos, las unidades que forman las grasas. Y en este caso los Omega 3 es un tipo de ácidos grasos muy importante en la alimentación, ya que está demostrado científicamente su aporte en la formación del sistema nervioso central. O sea, el niño en formación debe tener un aporte significativo de estos ácidos grasos para asegurar de que en su futuro tenga todas las potencialidades para poder aprender y desarrollarse en la vida. Y cuéntanos, ¿cuáles son los beneficios, los valores nutricionales que tiene el Omega 3? Bueno, como te digo, el Omega 3 es un tipo de ácidos grasos. Dentro de estos ácidos grasos, las fuentes, ¿no?, en donde lo encuentran los alimentos, digamos, más ricos en esos Omega 3, son las fuentes vegetales, el aceite de oliva, ¿no?, El aceite de sachainchi, naturalmente, aportan un tipo de ácido graso, Omega 3, pero los más importantes ácidos grasos de la serie Omega 3 son el DHA, ¿no?, el ácido docosa-hexanoico, ¿no?, y el EPA, el ácido eicosapentanoico. Entonces, estos ácidos grasos no los encontramos en las fuentes vegetales, sino en los peces, especialmente los peces marinos. Entonces, es muy importante, ¿no?, en qué diferenciemos. En el caso de los Omega 3, EPA y DHA, ¿no?, están ligados a los alimentos de origen marino, ¿no?, y principalmente los peces azules. O sea, aquellos que se alimentan principalmente de plantón, o sea, son filtradores. Por ejemplo, la anchoveta, que en nuestro país es tan rico, ¿no?, el jurel, la caballa, ¿no?, incluso también la trucha, el salmón, tienen ácidos, buenas cantidades de ácidos grasos Omega 3, especialmente el DHA y el EPA. Entonces, es muy importante que ya desde la madre, ¿no?, que está gestando, especialmente en el tercer trimestre, tenga una alimentación muy rica en Omega 3, ¿no?, ya que en esos momentos se está formando el sistema nervioso central del niño y los órganos especializados como la visión, ¿no?, entonces hay, como les digo, evidencia científica que demuestra que los niños que nacen de madres que han tenido una alimentación rica en DHA van a tener una mayor y mejor respuesta, ¿no?, a los movimientos, a la visión, etc., y en el futuro también demuestran muchos mejores índices de coeficientes intelectuales, ¿no? ¿Un consejo para que ellos incluyan este alimento en la dieta de sus niños? Bueno, yo creo que después de lo que nos ha permitido Salgalú estar con ustedes, creo que son más conscientes, ¿no?, de que podemos elegir apropiadamente, está a nuestro alcance y decidamos por comer más pescado. ¿Cómo se cree que es importante el consumo del pescado? Como que tiene el Omega 3, es un gran alimento y pues tiene dos proteínas, ¿no? Es bueno para la salud, tiene fierro, tiene fósforo, es bueno para el cuerpo humano, para todas las personas que le gustan, que están fospechando. ¿Por qué? ¿Por qué los niños desde pequeños deberían consumir pescado? A que tengan fuerte su hueso, o su cerebro, o el fósforo, claro, eso es muy importante. Toda la madre, y cualquier pescado, vamos a comprar algo bonito, todo son muy importantes. Es importante porque tiene Omega 3, sobre todo los Omega 6, en el foco, porque es de dejarle oscuras, son buenas a los niños en especial. ¿Qué pescado, por ejemplo, usted está comprando lo que es bueno para la cocina, la dieta, la campañita, pero mayormente consuma cabaña, si quiere, es bonito. ¿A qué tipo de comida le da? ¿A cómo le da anchovadito, a veces flora frito, a veces es picado? Es muy un inventivo, muy un inventicio. ¿Qué es lo que está necesitado? Este, proteínas, fósforo y vitaminas. ¿Qué tipo de pescado es lo que está necesitado? Las vitaminas y las proteínas que mantienen el pescado, el que tiene fósforo también a la vez. ¿A qué ayudan mucho? Bueno, en su inteligencia, en el reforzamiento, sobre todo de su inteligencia. Para los niños, para el desarrollo de la aminia, esto es importante. Por lo menos, por los pescados, sí les trazo por un poquito a la caballana, que son más... Se tiene más proteínas de quien les está hablando. ¿Y en qué tipo de plato se podríamos preparar en la salud? Cuidado. Cuidado más fácilmente, ¿no? Y al vapor. ¿Por qué crees que es importante que los niños consuman pescado? Bueno, porque es bueno para... Para el cerebro, ¿no? Porque le da buena retención mental a los niños. Y tiene omega 3, omega 6, omega 9. Que es bueno para eliminar el colesterol de la sangre. ¿Qué tipos de pescado son los más recomendados? Bueno, yo recomendaría el bonito. El pecado nuevo que se llama carajito. El capotito también le dicen. ¿Qué tipos de platos podríamos prepararle a un niño con pescado? Bueno, lo más saludable y natural sería sudado. Claro. Claro, sudadito, bueno, una gotita de aceite y cebolla. Mañana repetimos este programa a las 11 de la mañana. Y no se olvide, diálogo abierto a las 4 de la tarde. Y voy a finalizar diciendo a comer pescado. Gracias y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!